Hola amigo Acuario, hoy haré cuatro tiradas, trabajo, amor, dinero y estudiante. Comenzamos con la energía para esta semana en Sol, Luna y Ascendente para Acuario. En Sol, Luna y Ascendente para Acuario. Conclusión. Bueno, ahora vamos con el Arcano Mayor que os va a regir en Sol, Luna y Ascendente para Acuario. En Sol, Luna y Ascendente para Acuario. La muerte. Bueno Acuario, pues es una semana de fin de ciclo, de comienzo a otros nuevos, pero más que nada de fin de ciclo. Aquí es ir terminando situaciones. Estas situaciones pueden ser tanto a nivel de trabajo como de relaciones, como de situaciones que os estaban perjudicando. No todo va a ser cosas buenas que se acaban, sino todo lo contrario. Esto es algo que se acaba para empezar algo mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de que se diera referencia a una relación, es porque esa relación no está bien. No se van a romper aquellas relaciones que funcionan perfectamente. Esto no va a ser así. Incluso pueden haber relaciones en las que las cosas no están bien, pero sí que se puede llegar a una conclusión y solucionar ese problema. Y esto es lo que se está diciendo. Que se acaba con esa situación de problema, no de relación como pareja. En el caso de trabajo puede pasar exactamente lo mismo. Puede que alguno de vosotros sí que se os acabe ese contrato. Porque estas son cosas que se acaban, pero porque vosotros ya lo sabéis, a ver si me entiende. Que no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana. Nada va a decir, uy, ahora sí he trabajado, mañana no. No, es porque hay una fecha de finalización de contrato. En lo que es una pareja, exactamente igual. Es una relación que lleva muchos años mal, en el cual ya se ha tomado una decisión de separación. No es alguien que va a discutir mañana y va a romper. Esto lo tenemos que tener claro. Vamos a ver en qué os afecta estas energías. Empezamos por el trabajo para Acuario, en Sol, Luna y Ascendente. Para Acuario, en el trabajo. Bueno, pues fíjate qué carta te acaba de salir. Anubis, que representa también la muerte en el trabajo. Si os dais cuenta, ya estáis mirando hacia otro lugar. Es algo que ya erais conscientes de que eso iba a pasar. Entonces, aquí es que estáis un poco representados. Es como mirando ya cara al futuro, buscando otro sitio, buscando otro lugar. Aquí tenemos el 5, que es en este caso el árbol, que representa la sanación. Muchos de vosotros en el trabajo, si teníais malas situaciones, conflictos, broncas o peleas, o estabais en un lugar que no os gustaba, no es que te vayas a ir del trabajo, sino que eso se va a solucionar. Ahí es donde te viene ese fin, esa muerte, esa transformación, ese cambio. Aquellos que ya se os acaba el trabajo o que incluso no teníais, muévete. Ponte en contacto con las personas que os pueden buscar trabajo porque os viene algo mejor. Vais a estar mejor que en el trabajo que estabais antes. En este caso, estas dos cartas de conclusión y final de una era, en lo que es en el trabajo, os va a ir muy positivamente. Es un cambio para mejor. Así que por esta parte, estar tranquilos. Vamos a ver en qué os va a afectar en el amor a Acuario, estas energías. Acuario en el amor, en Sol, Luna y Ascendente. Para Acuario en el amor, en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues aquello que os comentaba. Algunos de vosotros os sentíais como anclados, como encerrados en una relación, en algo que ya no veíais que esto pudiera llegar a buen puerto y de ahí viene esta muerte. Aquí os veis como anclados, como que no podíais salir de una situación que la verdad es que os estaba creando un sufrimiento, ¿no? Era como una pelea continua o siempre demasiadas lágrimas había en esta relación, ¿eh? Bueno, pues estas relaciones que tienen estos conflictos a estos niveles tan altos sí que se van a romper, ¿vale? Por otra parte, te está diciendo que tienes otro camino, otro destino y algo bueno, que viene algo muy bueno detrás de esta ruptura, de esta mala situación. No es una ruptura para estar sufriéndola, sino que te va a dar una libertad. La sensación que vas a tener es la sensación de libertad, no la sensación de quedarte con un dolor producido por esta ruptura, ¿eh? En este caso no va a ser así. Bueno, también me están comunicando que algunos de vosotros que estabais en una doble relación al mismo tiempo, os vais a tomar la decisión de acabar con esa doble relación. O bien escogéis a uno, o bien escogéis al otro, o bien rompéis con esas dos personas y comenzáis de nuevo. Pero esas relaciones de dobles, esto se va a acabar. Decisión vuestra, ¿eh? Era como que ya os sentíais demasiado en una situación, como te diría, demasiado tensa, ¿vale? Y demasiado anclada, ¿no? Era muy sacrificado, en cierta forma, estar jugando a dos bandos. Vamos a ver qué tal lo tenéis a nivel económico. En sol, luna y ascendente. Para acuario, en la parte económica. Economía para acuario. En sol, luna y ascendente. Bueno, pues mira, en este caso me alegro muchísimo por vosotros. Tenéis unas cartas muy positivas. Aquí lo que va a suceder es que se va a acabar una muy mala situación económica y vais a entrar en una nueva etapa económica muy positiva. Aquí hay entrada de dinero por varios sitios. Aquí os están avisando de que reviséis bien cualquier tipo de documento que tenga que ver con dinero. Pueden ser tipos de contratos o puede ser incluso alguna herencia, algo que tiene relación con entradas de dinero. Revisadlo bien. No es que vaya a pasar absolutamente nada. Todas las cartas que tenéis alrededor es positivo. Pero posiblemente encontréis cláusulas o algo que esté puesto que aún, digamos, os haga ganar más dinero todavía. Os tenga más todavía. Entonces, ese aviso no es para negativo, sino todo lo contrario. Observar bien. Llevarlo a abogados. Llevarlo a quien tengáis que llevarlo. Y asesoraros muy bien. Porque esa pequeña cláusula os puede beneficiar muchísimo. Aquí ya habla mucho de saneamiento económico. Así que pasáis de una muy mala situación a que aquí gira por completo. Y os trae una economía realmente buena y rápida. Esto no es para mucho... No va a tardar mucho tiempo en llegar a vuestra vida. Vamos a ver qué tal lo tienen los estudiantes para Acuario en Sol, Luna y Ascendente. Para Acuario en los estudiantes en Sol, Luna y Ascendente. Estudiantes en Acuario. Aquellos que queráis tener una mayor claridad dentro de lo que estáis buscando, podéis consultar el horóscopo chino que os pertenece. Recordad que va con el año. Cuando consultáis esto, también parece que la tirada es como más personalizada. Y podéis tener una mayor información sobre todo lo que estáis buscando. Bueno, Acuario, pues una muy buena semana para los estudiantes. Aquí se están recogiendo los esfuerzos de todo el año. Para aquellos que estéis terminando el curso. Lo tenéis muy bien. La verdad es que en esta semana los exámenes os favorecen. Tenéis la suerte de cara. Aquí tenéis el trébol, lo estáis mirando de cara. Tenéis la suerte de cara. Tenéis las flores que siempre es todo positivo. Todo lo que hay alrededor que pudiera ser negativo lo convierte automáticamente en positivo. Y tenéis la recogida de cosecha. Así que quizás esta muerte aquí está hablando de aquellos que dependen en qué parte del mundo estéis. Estaréis terminando los estudios. Y otros, pues bueno, todavía estáis cursando. En ambos casos es una semana en la que si tenéis que presentar trabajo. Si tenéis que hacer exámenes. Si os tenéis que presentar algún tipo de convocatoria. O hacer cualquier planteamiento a nivel de estudios. Lo tenéis muy positivo. También os digo, aquellos que os haya costado estudiar hasta ahora. Habéis tenido algún tipo de problema. O a lo mejor no terminabais de entender bien las explicaciones. O no habíais todavía comprenetado bien con el profesor su forma de explicar. Esto se acaba. Esa parte negativa de los estudios en este caso, aquello que nos dejaba avanzar por el motivo X, ahora eso se acaba. Y empezáis a veréis cómo los estudios van a ir mejorando. Vais a ir sacando mejores notas. Vais a ir comprendiendo mucho mejor lo que se os están explicando. Y puede que al final terminéis el curso bien. Aunque lo hayáis empezado un poco a tranca y barranca. Pero al final vais a terminar el curso muy bien. Me alegro mucho por vosotros. Bueno, pues os decreto mucha suerte y mucha sabiduría. Espero que os vaya muy bien. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.